Tenemos un exponente Muy bonita, por cierto Una voz Valentina Guevara Por favor, ven Un aplauso Vale, cuéntanos Preséntate, de dónde eres, quién eres, de dónde vienes Buenas tardes Yo soy Valentina y soy de la institución educativa 12 de octubre ¿Cuántos años tienes, Vale? Tengo 14 años ¿Y en qué año estás? En décimo ¿Y en décimo? ¿Y hace cuánto estás con este tema de la música? Desde siempre ¿Ah, sí? Siempre me ha gustado mucho la música ¿Cómo supiste de linda voz? Por mi mamá ¿Tu mamá? Sí, ella es muy linda ¿En serio? Un aplauso para la mamá de ella, por Dios, le aviso Vea, con ustedes, Valentina Escuchémosla, por favor Uli Uli ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Valentina Sí ¡Felicitaciones! Una voz espectacular